La biografía de San Alfonso María de Ligorio Alfonso significa listo para el combate Nació San Alfonso cerca de Nápoles, Italia, el 27 de septiembre de 1696 Sus padres fueron Don José Marqués de Ligorio y Capitán de la Armada Naval y Doña Ala Cavaliel Nuestro santo fue el primogénito de siete hermanos, cuatro varones y tres niñas Siendo un niño fue visitado por San Francisco Jerónimo el cual lo bendijo y anunció Este chiquitín vivirá 90 años, será obispo y hará mucho bien A los 16 años caso excepcional obtiene el grado de doctor de ambos derechos civil y canónico Con notas sobresalientes en todos sus sentidos Para conservar la pureza de su alma se escogió un director espiritual Visitaba frecuentemente a Jesús sacramentado Rezaba con gran devoción a la Virgen Santísima Y huía como de la peste de todos los que tuvieran malas conversaciones Su padre que deseaba de él hacer un brillante político Lo hizo estudiar varios idiomas modernos Aprender música, artes y detalles de la vida caballeresca Que en su profesión de abogado iba obteniendo resonantes tiempos Pero todo esto no lo dejaba satisfecho Por el gran peligro que en el mundo existe de ofender a Dios A un compañero le repetía Amigo, en el mundo corremos peligro de condenarlos Más tarde escribirá Las vanidades del mundo están llenas de amarguras y desengaños Lo sé por propia y amarga experiencia Su padre quería casarlo con alguna joven de familia muy distinguida Para que formara un hogar de alta clase social Pero cada vez que le preparaban algún noviazgo La novia tenía que exclamar Muy noble, muy culto, muy atento Pero vive más en lo espiritual que en lo material Paso definitivo Hubo un pleito famoso entre el duque de Orsini y el gran duque de Toscana El doctor Alfonso defendía al de Orsini Su exposición fue maravillosa, brillante Sumamente aplaudida Creía haber obtenido el triunfo para su defendida Pero apenas terminaba su intervención Se le acerca al jefe de la parte contraria Le alarga un papel y le dice Todo lo que nos has dicho con tanta elocuencia Cade de su base ante este documento Alfonso lo lee y exclama Señores, me he equivocado Y sale de la sala diciendo en su interior Mundo traidor Ya te he conocido En adelante no te serviré ni un minuto más Se encierra en su cuarto Y está tres días sin comer No hace sino rezar y llorar Después se dedica a visitar a enfermos Y un día en un hospital de incurables Le parece que Jesús le dice Alfonso, apártate del mundo Y dedícate solo a servirme a mí Emocionado le respondió Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y se dirige luego a la iglesia Nuestra Señora la Merced Y ante el sagrar y base voto De dejar el mundo Como señal de compromiso Deja su espada Ante el altar de la Santísima Virgen Pero tuvo que sostener Una gran lucha espiritual Para convencer a su padre El cual cifraba en este hijo suyo Brillantísimo abogado Toda la esperanza Del futuro de su familia Alfonso mío Le decía llorando ¿Cómo vas a dejar tu familia? Y él respondió Padre, el único negocio Que ahora me interesa Es el de salvar almas Al fin a los 30 años de edad Logra ser ordenado sacerdote Desde entonces se dedica A trabajar con las gentes De los barrios más pobres De Nápoles y de otras ciudades Reúne a los niños Y a la gente humilde Al aire libre Y les enseña catecismo Su padre Que gozaba oyendo Sus discursos de abogado Ahora no quiere ir a escuchar Sus sencillos sermones sacerdotales Pero un día Entra por curiosidad A escuchar una de sus pláticas Y sin poderse contener Exclama emocionado Este hijo mío Me ha hecho conocer a Dios Y esto lo repetirá Después muchas veces Se reunieron otros sacerdotes Y con ellos El 9 de noviembre de 1752 Fundó la congregación Del Santísimo Redentor O Padres Redentoristas Y a imitación de Jesús Se dedicaron a recorrer Las ciudades Pueblos y campos Predicando el Evangelio Su lema era el de Jesús Soy enviado Para evangelizar a los pobres Durante 30 años Con su comunidad de misioneros Recorre campos Pueblos Ciudades Provincias Permaneciendo en cada sitio 10 o 15 días Predicando Para que no quedara Ningún grupo Sin ser instruido O atendido espiritualmente La gente Al verse un gran espíritu De sacrificio Corría a su confesionario A pedir el perdón De sus pecados Solía decir Que el predicador Siembre del confesor Recoge la cosecha Y que el sacerdote Que no quiere dedicarse A confesar Está demostrando Que no tiene mucho amor A las almas Escritor Es admirable Como a San Alfonso Le alcanzaba el tiempo Para hacer tantas cosas Predicaba Confesaba Preparaba misioneros Y escribía Y escribía Y no se cansaba De escribir Hay una explicación Había hecho voto De no perder Ni un minuto De su tiempo Y aprovechaba Este tesoro Hasta el máximo Aterra El solo tratar De contabilizar Su producción literaria Veamos algunos datos Al morir Deja 111 libros Y opúsculos Impresos Y 2000 manuscritos Durante su vida Vio 412 dicciones De sus obras Y después De pasar a la eternidad Ha podido contemplar Desde el cielo Otras 4000 impresiones Sus obras Han sido traducidas A 70 lenguas Y ya en vida Llegó a haber Más de 40 traducciones De sus escritos Para cada libro Que redactaba Consultaba Centenares de libros más Se han contabilizado Las citas Que presenta De doctores consultados Y estas citas Son más De 70 mil Cuando algunas personas Le preguntaban Acerca de qué penitencias Debían hacer Para llegar a la santidad Le respondía La mejor penitencia Es leer 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 libros espirituales Esto aprovecha Más que mil cilicios Su obra Su obra maestra Las glorias De María Para su libro Más famoso Las glorias De María Empezó San Alfonso A recoger materiales Cuando tenía 38 años De edad Y terminó De escribirlo A los 54 años En 1750 Su redacción Le gastó 16 años Sus obras Las escribió En sus últimos 35 años Que fueron años De terribles Sufrimientos En 1762 El Papa Lo nombró Obispo De Santa Agua Quedó aterrado Y dijo Que renunciaba A ese honor Pero el Papa No le aceptó La renuncia Cúmplase La voluntad De Dios Este sufrimiento Por mis pecados Exclamó Y aceptó Tenía 66 años Estuvo 13 años De obispo Visitó Cada dos años Los pueblos En cada pueblo De su diócesis Hizo predicar Misiones Y él predicaba El sermón De la Virgen O el de la despedida Vino el hambre Y vendió Todos sus utensilios Hasta su sombrero Y al niño Y la mula Y el carro Del obispo Para dar de comer A los hambrientos Cuando le aceptaron Su renuncia De obispo Exclamó Bendito sea Dios Que me ha quitado Una montaña De sobre mis hombros Dios lo provó Con enfermedades Fue perdiendo La vista Y el oído Soy medio sordo Y medio ciego Pero si Dios Quiere que lo sea Más y más Lo acepto con gusto Su delicia Era pasar las horas Junto al santísimo sacramento A veces Se acercaba Al sagrario Tocaba la puertecita Y decía Jesús Me oye Le encantaba Que le leyeran Vidas de santos Un hermano Tras otro Pasaban a leerle Por horas y horas Preguntaba ¿Ya rezamos el rosario? Perdonadme Pero es que El rosario Depende de mi salvación Tráeme a Jesucristo Decía Pidiendo la comunidad San Alfonso Muere el primero de agosto De 1787 Tenía 90 años El Papa Gregorio XVI Lo declaró santo En 1839 El Papa Pío IX Lo declara Doctor de la iglesia En 1875 Para un devoto De la Virgen Ninguna lectura Más provechosa Que las glorias De María De San Alfonso Biografía De San Alfonso María de Ligorio De San Alfonso Minunas DERRAGasına Segur La Iglesia Gracias por ver el video.